Y ese es el peor Lex Luthor de la historia de los Light Action de Superman. Desde mi punto de vista, sí, este es el peor, Jesse Eisenberg. Pero tal como dice aquí, el amable usuario no es culpa de Jesse Eisenberg. Cada actor que ha personificado a Lex Luthor ha dado lo mejor de sí, pero también está constreñido, por decirlo de alguna manera, a lo que quiere el director. Tuvimos un Gene Hackman correcto, bastante correcto, dentro de las posibilidades histriónicas que se le estaban exigiendo. También tuvimos a un Kevin Spacey, bastante correcto, dependiendo de lo que le estaban exigiendo en ese momento. La mala visión de Zack Snyder para este Lex Luthor no se entiende, o sea, no se entiende en qué momento se le pasó por la cabeza que este Lex Luthor iba a ser una copia barata de un guasón. Es que en el universo DC Comics tú ya tienes un guasón que le calza la medida y a la perfección todo lo que hace, todo lo alocado, excéntrico, pero Lex Luthor no. No, este señor en ningún momento obedece a este prototipo. Jesse Eisenberg, que es un actor dotado de unas grandes cualidades técnicas para la actuación, porque ya lo hemos visto en muchas películas haciendo un gran despliegue de actuación, pues no tuvo más remedio que interpretar a este careloco, a este señor loquillo de la película Batman vs. Superman, donde hace unas cosas realmente simiescas. O sea, todo lo que decía, todo lo que hacía, las gesticulaciones, las motivaciones, no tenían razón de ser. Y esa es una de las razones, desde mi punto de vista, por la cual yo lo colocaría en el podio de los peores Lex Luthor de la historia, de los live action, siendo el primer lugar por el momento. ¡Gracias!